¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y el día de hoy quiero que me acompañen porque ya ahora sí se llegó el momento de ponerle algo de color o ponerle algo a esta sala porque la verdad desde hace dos meses que quité la decoración navideña ha estado así, sin nada, más que tenía las cosas de mi hijo de su cumpleaños. Ya las quitamos hace como unos 3-4 días, así que ya es hora de empezar a decorar un poco esta casa con poco presupuesto, así que vamos a estar utilizando cosas que vamos a hacer nosotros mismos, cosas que ya tenemos en casa. Y vamos a estar utilizando unas cositas que nos enviaron de Temu. Y si no conoces Temu, pues Temu es una tienda en línea que tiene variedad, pero variedad de productos. Vas a encontrar desde decoración, ropa, joyería, la verdad es que tiene de todo y para todos los gustos. Y pues en esta ocasión vamos a estar utilizando unas cosas de decoración que tiene muchas, muchas cosas de decoración súper bonita. Así que también tenemos código de descuento, por aquí te dejo el código de descuento para que tengas un 30% de descuento a nuevos usuarios. Y recuerda que Temu tiene precios muy accesibles y puedes encontrar productos hasta con el 90% de descuento. Tienen envío gratis, así que no te preocupes por el envío, porque a veces que sale más caro en otras plataformas el envío que el mismo producto. Así que no te preocupes, tienen envío gratis. Y miren, por aquí tenemos las bolsitas con unas cositas que estuve pidiendo, que eso nos van a ayudar para también acabar como de decorar aquí. Y esto que tenemos por aquí es algo que había estado viendo en bastantes videos. Y la verdad es que ya tiene ratito como que salió este tipo de jarrones, pero que yo no lo tenía. Así que miren, este jarrón me encanta, es el jarrón de estos circulares. Y este es el tamaño grande, que es aproximadamente como de 21 centímetros. Por aquí te voy a estar dejando el link y también el precio de este jarrón. Y lo que me encantó es que vienen bastante bien protegidos, vienen con su hule espuma y vienen aquí protegidos. Así que pues llegó súper bien, pero igual en caso de que algo te llegue roto o se haya roto en el camino, pues tienen devoluciones hasta por 90 días. Así que puedes hacer tu devolución para que te reembolsen o te cambien el producto. Y por acá tenemos otra bolsita. Y miren, esta otra que nos llegó, que son unos tulipanes que igual también ya había visto mucho. Y viene como, son 10 tulipanes, pero vienen con esta bolsita. Ahorita los voy a sacar porque hace como mucho ruido la bolsa. Y miren, esta es la bolsita, que viene como con una bolsa de papel, pero esta pues también ayuda como tipo florero. Así que está súper bien porque pues por el precio de los tulipanes también viene la bolsita. Así que ya está como que armado aquí el cómo podemos arreglar estos tulipanes. Así que están súper, súper bonitos. Igual te dejo aquí por el código y el precio que costó como 150 pesos. La verdad es que están súper bonitos. Y otra cosa que estuve pidiendo y que también ya tenía bastante ganas de tener uno, es un humificador porque a quien no le gusta que su casa huela rico. Así que estos están súper padres para pues ponerlos ya sea en el baño, en la sala, en cualquier zona donde quieras que pues haya un aroma agradable. Así que solamente le ponemos unas gotitas de aceites esenciales o de tu fragancia favorita para que pues genere un aroma súper rico en toda tu casa. Así que es este humificador. También está súper bonito. Lo elegí en este color. Ahí vienen como diferentes colores. Por aquí vienen. Yo lo elegí en este como de madera vetado. Y pues viene aquí con su cable para que lo conectes. Entonces ya nada más pues le pones un adaptador que es como que lo que traen como los celulares o cosas así. Así que ya para que lo conectes. Y aquí tiene la función de prender y apagar. Y también tiene como diferentes colores. Va a prender diferentes colores. Y pues también viene como con su repuesto de la varita que va por la parte de adentro. Para que puedas estarlo como que cambiando. Así que esto también aparte de que te va a dar un aroma súper rico a toda la casa. Pues también es decorativo porque la verdad es que está súper súper bonito. Y pues esas fueron todas las cositas que nos mandaron de Temu. Te dejo mi código de descuento para que si eres usuario nuevo puedas descargar. O lo pongas en el buscador ahí de Temu. Y puedas obtener como mil pesos en cupones. Y te aparezcan como las cosas que elegí. Para que se te sea mucho más fácil este dar con ellos. Porque la verdad es que si hay muchas muchas cosas. Y pues vamos a empezar ya así a decorar. A ponerle este otro toque a esto que se ve bastante vacío. Con unas cosas que vamos a estar haciendo. Con esto, con lo que ya tenemos. La cosa es que como que transformemos este espacio. Pero abajo cosa. Y miren por aquí tenemos este cuadro. Y es que este video está grabado en muchos días anteriores. Este cuadro lo teníamos. Fue nuestro primer cuadro que compramos. Y nos costó 100 pesos. Ahí en Puebla. En un mercadito que se pone ahí. Que se llama Analco. Los que viven por allá sabrán cuál es. Así que pues ya tienen bastante tiempo. Y lo que vamos a hacer es cambiarle un poco el aspecto. Para hacer otro nuevo cuadro. Así que vamos a comenzar con esta transformación. Vamos a pintarlo. Vamos a empezar pues a pintar este cuadro. Para quitarle pues toda esa pintura que ya tiene. Así que pues lo estoy pintando con pintura en aerosol. Color blanco mate. Para que irle quitando pues todo eso que tiene ahí. La verdad es que necesito dos pasadas. Porque con una sola pasada no se le quitó al 100. Así que aquí estamos terminando la primera pasada. Y lo vamos a dejar secar. Yo digo que un día. Porque les digo esto. Fue en muchos, muchos días. Y la historia de este cuadro es que este ya lo íbamos a sacar. Como muchas cosas que hemos estado sacando o vendiendo. Mi esposo dijo que ya lo iba a vender. Y le dije ¿sabes qué? No, porque a este le vamos a dar otra oportunidad. Vamos a hacer unas cosas que he estado viendo por ahí. Así que vamos a hacer el intento de que nos salga. Y por eso es que aquí está dándole una segunda oportunidad. Este cuadro ya tiene alrededor de 11 años. Así que creo que nos vamos a quedar con él otros muchos, muchos años más. Y ahora sí, después de varias pintadas ya quedó nuestro cuadro. Todavía se le alcanzan a ver ahí como un poquito las imágenes que estaban en la parte de abajo. Pero bueno, vamos a estarlo haciendo. Y para esta pues vamos a ocupar yeso. Este yeso que están viendo aquí. Voy a estar ocupando también una espátula y una regla para esparcir el yeso por toda la zona. Y ahora sí, vamos a estar ocupando estas espátulas que compramos ahí en el Pritcho en $22 pesos. Y esta le vamos a dar para darle textura a nuestro cuadro. Y es que va a ser un cuadro de esos que yo he estado viendo. Al menos yo he estado viendo muchos cuadros así que van con textura, que llevan líneas. Y había estado viendo como muchos diseños. Y para esto pues vamos a estar utilizando el yeso. Hay bastantes productos para poder hacer como que las texturas. Pero pues como esto se trata de buscar algo que sea económico. Pues el yeso es una de las que son más económicos. Y les puedo recomendar este yeso. Este yeso lo estuve comprando en Home Depot. Porque más adelante van a ver que estuve utilizando otro yeso. Y la verdad es que no, no funcionó de la misma forma. Así que este que ya probé. Ese es como que de los que les recomiendo si quieren hacer este tipo de cuadros. Y pues vamos a hacer que nuestro yeso quede no tan aguado, pero tampoco tan denso. La verdad es que ahí ya tienes que ir checando tú más o menos la consistencia. Y hacer la prueba y error. Así que yo aquí lo estuve colocando. Y pues me voy a estar ayudando de las espátulas para poderle dar como pues esa textura. La verdad que pues esto es el primero que hago después de estar viendo ahí como que videos. Y estar viendo tutoriales. Así que tengo como en mente varios diseños. Y el que más me gustara como algo que fuera como con mucha textura. Como en este caso. Entonces estoy haciendo como muchas líneas irregulares. Aquí solamente le puse la mitad porque la verdad es que no sabía que tanto me iba a durar el yeso en poderlo trabajar. Dado que el yeso pues normalmente fragua bastante rápido. Y todo iba bien hasta esta parte. Lo malo aquí y lo que aprendí es que pues lo tenía que hacer todo en una sola intención. Así que le estuve colocando a la otra mitad. Y es aquí donde empieza una serie de eventos desafortunados. Y es que estaba tomando agua del fregadero. Entonces me metía y ahí tomaba agua. Y justo en ese momento se me acabó el agua. Pero iba a entrar y resulta que mi hijo había cerrado la puerta. Así que ya no pude entrar. Y fui y tomé agua de la llave que está afuera en el jardín. Pero pues como estaba el sol estaba súper caliente el agua. Así que lo que hizo es que pues el yeso fraguó más rápido. Así que no quedó del todo como quedó la textura de la primera capa que puse. Así que la voy a poner a secar. La voy a poner aquí arriba de este banquito. Pero cuando la puse vi que se empezó a romper. Así que lo que hice fue bajarla al piso. O más bien al pasto y dejar que se secara. Pero también pasó otra cosa más. Y es que Spike pensó que era una cama. Así que fue y se subió. Y pues ya estuvo desbaratando lo que yo ya había hecho. Tuve que volverlo a hacer porque alguien se subió. Y lo desbarató todo. Así que como ya no tenía casi yeso. Pues estuve haciendo esas líneas y haciendo otro diseño. Pero ya fui al Walmart y compré otro nuevo yeso. Compré este que lo estuve encontrando. Ahí también estaba como en $35 pesos. Así que vamos a estar utilizando este yeso. Pero les digo que no todos los yesos funcionan. Y es que ya estuve haciendo. Pero este yeso fraguó súper, súper, súper rápido. Aparte tiene una otra textura. Si notan se ve como un poco más grisáceo. Así que la verdad es que no lo recomiendo para hacer este tipo de trabajos. La verdad es que me acabé todo el kilo y medio de yeso. Y solamente pude hacer estas líneas. Lo bueno del yeso es que pues lo puedes ir quitando. Así que pues todo lo que ya había hecho lo quité. Y pues esta es otra técnica que pues solamente colocamos una sola zona de yeso. Y con las mismas espátulas pues hacemos las figuras. Y con la misma espátula o con la otra espátula con la que mezclé. Pues estoy quitando los excedentes. Para que queden como las líneas bien definidas. Y de esta manera pues ya queden nuestras formas. Así que esto fue lo que hice al último. No estoy completamente segura de que es lo que sí así me gusta. Pero bueno es lo que se pudo hacer. Pero como todo es cuestión de práctica. Así que lo estuve dejando secar alrededor de un día. Y si notan pues ya el otro yeso que pusimos ya se puso completamente blanco. Quiere decir que pues ya está completamente seco. Así que lo vamos a pintar para que pues no se vea como totalmente blanco. Y pues solamente tengo pintura blanca y pintura café. Así que de esa misma pintura blanca y café pues vamos a estar haciendo diferentes colores. Al blanco le vamos a estar agregando gotas de color café. Y de esta manera pues pude hacer como diferentes colores. Como en este caso que es como un tipo rosita. Para que el cuadro tenga como que diferentes zonas con diferentes colores. Este fue el resultado final del cuadro. Más o menos me gustó. Creo que me había gustado más como había quedado al principio con mucha mucha textura. Lo pensaba pintar como de un color como beige. Pero bueno por el momento si quedó igual. Esto se puede quitar y volvemos a colocar nuevamente. Otra de las manualidades que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a hacer un jarrón. Y para esto vamos a estar ocupando un globo. Este globo es del número 8 pero ya lo estuve inflando y desinflando. Para que se hiciera más grande. Así que ya en este momento ya se ve bastante grande. Para hacerla del tamaño que necesitamos. O del tamaño que ustedes quieran. Y vamos a estar utilizando estos aros de madera. Estos los estuve consiguiendo. Creo que esta bolsita la conseguí en Temu. Y trae como 20 piezas de 4.5. Y estas otras yo las estuve también comprando. Pero en Aliexpress. Ya tiene bastante tiempo que compré todo esto. Pero no me había dado el tiempo de hacerlo. Así que son igual de diferentes tamaños. Estos son de 35 milímetros. De 3.5. Y estos son igual de 4.5. Y otros más chiquititos. Que son como de 1 centímetro o 2 centímetros. Así que vamos a necesitar varios aros de madera. Para empezar a hacer esto. Y pues nuestra pistola de silicón. Ya puedes utilizar silicón frío o caliente. Dependiendo el que a ti te guste. Voy a utilizar esta base. Para que no se nos mueva tanto. Y esto va a ser súper fácil. Solamente vamos a ir colocando unas gotitas de silicón. Y vamos a ir pegando los aros de diferentes tamaños alrededor de nuestro globo. Para hacer como este tipo de jarrón o canasta. Lo que nos vaya a salir. Y así es la forma en que queda. Creo que tenía que haber comprado más aros para cerrarlo por completo. Pero aún así me encantó. Este es el resultado. Me encanta. Quedó como una canastita. Y me encanta que tiene ese aspecto natural de la madera. Muy bien. Y pues ya ahorita ya con todos los elementos que tenemos aquí de decoración. El cuadro que hicimos. Esta que también estuvimos haciendo. Y que le voy a poner estas luces. Para que le dé como que otra forma. Tenemos aquí pues las cosas de Temo. Esto que es el nacimiento. Yo creo que ya lo vamos a guardar. Tenemos ese jarrón. Ahorita vamos a robarnos flores de donde tenemos. Y por aquí tengo una vela. Bueno es una vela. Pero esta la estuve comprando en Prichos. Era color azul. La pintamos. Le puse un poquito. Miren aquí se ve el color. Y la pinté. Y le puse un poquito como de hilo de yute. Y pues la hice con la cera que normalmente me sobra de las velas grandes que compramos. Que todavía me sobró más. Así que yo creo que vamos a estar comprando como más macetitas para hacer más velas. Y pues por aquí tenemos los candelabros. La verdad es que los candelabros tienen aquí nada más una vela. No he comprado más velas. Pero sobre todo quiero comprar o encargar velas de las que son eléctricas. Porque así te evitas de cualquier cosa. Y más sobre todo estas que pues normalmente empieza como a caer. Entonces mejor unas eléctricas. Y pues estas que están como en tarro pues son como más seguras de que pues no se van a caer o a tirar. Así que vamos a empezar ya con todo esto que tenemos y otras cositas más que vamos a ir sacando. Voy a empezar a utilizar pues elementos que ya tenemos aquí. Como esta lámpara que tenemos por ahí arriba que no estaba en uso. Así como estos cuadros que ya anteriormente habían estado aquí en la sala. Había ocupado ese donde está el atardecer que lo tenía ahí en el recibidor. Pero ahorita los vamos a estar colocando aquí en esta zona porque aquí estoy o voy a cambiar ese cuadro que hicimos. O realmente tengo pensado hacer otro nuevo cuadro para ponerlo ahí en esa zona. Pero de acá que eso pasa pues vamos a estar ocupando estos en lo que hago lo otro porque luego no me da tiempo. Y aparte tengo que comprar los materiales y también comprar un poco más de yeso para ver si puedo modificar el otro. Así que voy a estar pegando estos que estos pues ya habían funcionado en esta zona. Y parecen que están chuecos pero no, no están chuecos. Lo que está chueco es mi cámara. Mi celular está medio chueco o no se puede poner completamente en horizontal. Pero pues ahí quedaron ya los cuadros. Y la verdad es que definitivamente ya con solo ponerle cuadros a una pared pues ya se ve diferente. Así que creo que me está gustando esto. Esta fórmula ya la habíamos usado, la de los cuadros. Quiero hacer otro cuadro, cambiarlo. Así que yo creo que las próximas semanas, no sé. O igual pensar, este, comprar como lienzos y podérselos, írselos cambiando. Para utilizar como también los marcos. También tenemos uno grandote, enorme, que es un rompecabezas. Ya le dije a mi esposo que lo cuelgue y no lo ha colgado. Así que igual y busco uno de ese tamaño para utilizar ese gran cuadro. De este lado ya se quedó pelón ahí, ya no tiene. Pero tengo este otro cuadro que es igual una pintura que hizo su hermana. Así que igual vamos a estarlo poniendo en ese espacio porque ahí sí se vino la pintura. Y para que tampoco quede como solo ahí donde estaba el otro cuadro. Y por aquí estoy midiendo el cuadro. Aquí ya le puse silicón y es que todo va pegado porque realmente esto no va a ser algo definitivo o lo definitivo que queremos de decoración en casa. Es algo transicional, así como nuestro estilo. Porque realmente no tenemos un estilo de decoración. A mí me gusta mucho o me llama mucho la atención el orgánico moderno o el farmhouse. En la mesa voy a estar colocando el camino de mesa. Me gustan más los caminos de mesa que los manteles. Voy a tratar de conseguir manteles pequeños, individuales. Y estoy colocando pues aquí el jarrón de Temu con unas ramitas verdes. Así que me gustó mucho esa combinación. Y ahora vámonos a la parte donde está esta chimenea que estaba entre que sí la dejaba, no la dejaba. Pero muchas de ustedes me dijeron que sí. Así que vamos a darle otra oportunidad y tratar de arreglarla para que se vea bonita. Aquí tengo este jarrón transparente. Y pues me estuve robando flores del baño y de la maceta verde para hacer un ramo. Y me gustó bastante cómo quedó. Voy a ver cuánto es la venta nocturna en Liverpool para igual estar comprando más florecitas. Porque estas las compramos ahí. Y al jarroncito que hicimos le estoy colocando esta serie de luces que es de pila. Para ponerle como que luz. Aún no sé si dejar esa vela en esa zona. Lo que sí es que las florecitas de Temu que me encantaron. Esas se van a quedar ahí. Y esos candelabros dorados pues también son de Temu. El humificador lo voy a estar dejando aquí en la mesita donde tengo el modem. Porque también ahí está cerca el enchufe. Para poderlo estarlo conectando ahí. Y así está en funcionamiento. De este lado voy a dejar creo que esta velita que huele como a vainilla. O como ven ustedes. Y por aquí pues así va quedando. Estoy sentada si pongo el espejo este de... O ya sería mucho. Ya no sé si es mucho. Pero como que este espejo lo quiero colocar encima de la chimenea. Este espejo yo lo hice. Es mecate. Compré mecate. El espejo redondo que me costó como 70 pesos. Y atrás tiene este cartón. Así que voy a ver cómo se ve. Va ahí pegado. Ya más los hombrinos los estuve como que checando. Y si me gusta o si lo dejo ahí. Pues igual. Y hacemos otro nuevo espejo para el baño. Porque en el baño se va a quedar sin espejo. Así que vamos a pegarlo. Y qué tal quedó ahí. Cómo lo ves. Creo que me gustó bastante como que esta zona de la chimenea. Creo que se ve bastante bien. Hay este cuadro. Siento que el espejo con ese cuadro creo que sí va. Con los cuadros negros no sé. Y este fue el resultado de la sala comedor. Como ven. Qué le pondrían. Qué le quitarían. La verdad es que me gustó bastante la zona ahí de la chimenea. Y pues de este lado pusimos otra vez. Esos cuadritos que ya nos habían funcionado. Y pues todavía no tenemos como un estilo definido. Así que pues creo que eso vamos a irlo haciendo poco a poco. Haciendo cambios. Cambiando a lo mejor esos cuadros. Poniéndole otra cosa. Queremos cambiar muebles. Así que también el cambio de muebles. Pues le va a dar otro estilo diferente. Pues la casa. Así que por el momento me gustó bastante cómo quedó. Déjame en los comentarios. Y cuéntame también qué te parecieron pues todas estas manualidades que estuvimos haciendo. Ese espejo ya lo habíamos hecho hace mucho tiempo atrás. El cuadro todavía no sé si se va a quedar así o vamos a hacer un cambio. Y esta otra que es como una canastita que me encantó porque le da como ese también estilo como natural. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Te haya dado ideas. Y pues nos estamos viendo en la próxima.